Miren, 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 wow, qué precioso, esas plantas son tan comunes, yo la doña Marta la tiene en su casa, wow, miren, miren, miren qué belleza, miren qué hoja, qué precioso, qué primón, esa está preciosa, la que está al lado también, doña Marta tiene esa glaonema, ahí están, mira otra glaonema aquí escondidita, Nataniel, mira, aquí hay dos, mira el gatito, mira. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, aquí está Marta Alegría, wow, y ustedes me dirán, y doña Marta, ¿y dónde usted está? Ay, haciendo un recorrido en Punta Cana, estoy en Punta Cana y dije, wow, ¿y cómo no voy a hacer un video a esa gente que me siguen siempre? Vamos para un vivero, aquí estoy, un vivero, amigo, para ustedes, así que este vivero se llama El Edén, vamos a disfrutarlo y vamos a ver todo lo que hay aquí. Aquí vemos esta zona, toda esta zona de rosas, ya como ustedes pueden ver, la rosa mini, de color rosado, roja, en todos los colores. Miren aquí arriba esta rosada, miren que ese color está precioso, en rosada, ya esas son más grandes, este color de este extremo en amarillo. Vamos a seguir, vamos a ver más, miren aquí para acá, esas son amarillas, pero ya se van poniendo como blancas, ¿verdad?, cuando se están poniendo ya, ya va perdiendo su floración. Ay, miren esta, miren esta, miren esta, miren que primor de color, de rosas rosadas, miren, wow, miren, ay, 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 miren que belleza. A doña Marta, ustedes saben que le gustan las plantas así con, con flores de rosas. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver toda esta zona, miren que bonita es la zona, amigos. Alegría, alegría, alegría. Miren este crotón, o croto, como le llamamos, de ese doña Marta tiene uno, pero ese tiene ese color, esa tonalidad como, como ese rojo así como tan vivo, como tan chillón. Ahí está combinado, ¿verdad?, con verde, con amarillo, miren al extremo ahí amarillo. Eso está precioso, vamos a seguir por aquí, miren, eso está precioso. Ustedes saben que yo digo esta, esta palabra, precioso y bello, y hermoso también. Miren aquí las, como le llamamos, varas florales, unas varas. Ahí están esas promelias, en ese tronco con esas varas florales. Ahí está Natanael mostrándosela, para que ustedes se deleiten, mirando bien, que a ustedes les gusta que se la muestren. Miren este catus, ahí, 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 ahí. Natanael se quiere quedar para allá. Ahí hay unos cuantos troncos. Mira allá Natanael, también, con esas varas florales y bromelias. Esta área, esta zona está bonita. Yo estoy mirando como que ellos decoran cada área, cada zona. Mira Natanael, así como está esto. Mira que bonita se ve esta área. Ustedes ven, vayan observando. Y yo creo que cada área de ellos está así. Mira, mira para allá Natanael, reflejale a los amigos. Miren como se ve esa área ahí. Alrededor está llena de piedras. Esto es, como que no parece un vivero, lo que parece como un lugar, como decorado. Para ustedes deleitarse en cada escena. Miren aquí, de este extremo, aquí, de este lado. A mi derecha. Buenas tardes. Hola. Miren como se ve aquí de este lado. Ustedes ven, ahí, eso se está viendo, bello. Este es como un tipo de fijo. Ustedes dirán, doña Malta, sí o no. Allá adelante también hay otros con las hojas más grandes. Más bromelias aquí, al extremo que abajo, para que Natanael le pueda mostrar. Esas bromelias. Vamos a seguir por aquí. Esto está, está precioso. Wow. Pero, miren que, miren que gigantesco, eh, tarro, como le dicen aquí en mi país, o maceta. Miren. Wow. Ay, 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 ay. Esto está precioso. Aquí, yo, ustedes saben que cada vez que yo salgo a un lugar, tengo que ir a deleitarme y ver las plantas. Cuando veo plantas, amigo, me pongo súper contenta. Para la gente de mi jardín en casa, yo también voy a hacer un recorrido en el apartamento donde estoy. No será especialmente para la gente de mi jardín en casa, sino para el otro canal que tengo. Así que ya ustedes saben. Palmitas, aquí está con palmas. Este es un cactus. Ahí lo pueden ver. Aquí otro cactus. Palmita, lleno de palmita de cactus. Vamos a seguir. Atanel está presentando como que quiere presentar esas plantas bien al paso. Vamos a seguir recorriendo. Miren, aquí, allá adelante hay unos pinos que están bien grandes. No pregunte el precio, pero aquí también hay unos pinitos pequeñitos, miren. Para esa temporada así de navideña, que usted, aunque no tenga un arbolito, usted coge un pinito y le pone unos bombillitos. Lo decora con, hay gente que lo decoran con la cáscara de huevo, con diferentes cosas. Y ya ustedes saben, alegría en su casa. Alegría, alegría. Aquí hay corona de espina, o corona de cristo, como dicen, corona de cristo. Ahí ese color amarillo. Estas son también rojitas, de florecitas bien pequeñitas. Ahí para lo que le gustan es verlo, que doña Marta de que vaya a los viveros. Miren esta mala madre ahí, cómo está. Doña Marta tiene de esas, porque eso, ya ustedes saben, así como ella es mala madre, así se da en cantidad. Miren la flor del desierto, esta es rosada. Wow, miren. Yo quiero una blanca. Esa flor del desierto. Miren cómo está esa planta ahí. Vamos a seguir, más palmita. ¿Qué es lo que dice por aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Un lago de qué? Idequel. Se llama lago Idequel. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en este laguito. Miren a doña Marta por aquí. Miren ahí, preséntale, Natanael, lo que dice ahí, lago Idequel. Miren aquí, vamos a ver. Ay, mira estos peces, Natanael, qué preciosura. Vamos a subir por aquí, amigos. Vamos, 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 venga. Estoy disfrutando, ¿ves? Eso es lo que hace uno cuando se mueve para otro lugar de su país. Miren cómo están esos peces. Uy, qué bello. Mira, mira, mira. Guau. Miren, amigos. Ay, cuidado. Se me cae en un lente. Qué lindo, mira. Ahí hay también plantas. Diferente tipo de plantas. Dentro de ese lago hay plantas en las macetas. Y miren cómo está, imagino, ustedes saben todo el tiempo, esas plantas ahí frequecitas. Eso se ve bello, pero eso, eso pece. Mira, mira. Guau, qué criadero tienen aquí. Mira qué lindo se ve. Mira, mira. Mira, 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 mira. Uy, uy. Qué lindo. Mira ese, qué grandote, mira. Ese, qué grande. Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver este extremo, lo mismo. Mira cómo corre. Vamos a bajar por aquí. Eso está bonito aquí. Ay, esto sí está precioso, amigo. Lo estoy disfrutando. Esto parece como una finca. Miren, una área aquí. Para uno sentarse. No sé para qué. O si es de venta que está esto aquí. Está bonito. Mira cómo se ve esta zona. Miren, amigos, miren. Esto es como para uno deleitarse así. Esto no me parece como que es un vivero. Sino como para uno deleitarse. Mira estos, los potos, cómo están. Están las hojitas media, las feitas. Pero ustedes saben que estos lugares así necesitan mucha dedicación. Mucho tiempo. Eso es lo que yo digo, que para uno tener sus plantas bellas y hermosas, necesitamos tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya ustedes ven aquí, miren, el lecho. Ahí el lecho, miren, este lecho ahí que está escondidito. Ahí sí está. Sí se siente él bien. Ese sí está bien. Miren qué precioso está. Qué verdor tiene ese ahí adentro. Ese está como él quiere. Y a nadie le importa. Eso lo dice la doña Lidia. Miren, 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 miren. Aquí no sé. Vamos a ver qué será esto. Esto es como un tipo de palma. Tipo de palmita. Vamos a seguir. Esto es ya como que uno no sabe para dónde es que uno va. Mira cómo está eso ahí. Mira todo eso de venta. Aquí hay muchas plantas. Vamos a entrar aquí. Miren cómo se ve esto. Doña Marta no sabe qué es esto. Porque ahí vive lo que usted va y le ponen el nombre. Y ya uno identifica los nombres de las plantas. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vengan. Vamos por aquí, amigo. Más plantas por aquí en venta. Bueno, esto aquí, esto me parece que... Sí, es flor de res. Esto está para ese que están para procrear ellos. O sea, no están de venta. Miren qué bello está eso. Yo creo como que esto es una área prohibida. Miren qué linda se ve esta piedra aquí. Miren, miren, eso es lo que me gusta. Cuando yo veo esas cosas así, miren. Un close-up ahí, Natanael, con una foto de Doña Marta ahí. La belleza. La belleza. Con esa bromelia ahí. Ay, la bromelia. Vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que debemos salir de esta zona, amigo. Porque yo creo que Natanael y yo nos vamos a perder aquí. Vamos a salir, Natanael. Vamos a salir. Amigos, salimos de allí, de aquella zona. Y estamos por aquí caminando, mirando, a ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? Ay, miren sustrato allí. Miren sustrato. Este es como la... ¿Cómo se llama esto? Esto es como para... La grama, ¿verdad? De grama. Se parece que lo venden. Miren el sustrato como si fuera tierra negra. Esto también es de venta, amigo. Miren, cualquiera le... Ya yo tengo de eso de ponerle la mano a esto aquí. Déjame tocarlo, que me gusta tocar la tierra. No, Doña Marta, no se ensucie. Amigo, amigo. Miren, ese negra. No sé si ellos la ligarán con algo más. Pero ese negra, completamente negra. De esa compré yo una así como esa, parecida a esa, que era negra, negra. Y me la ligaron con acerrín. Miren, eso me parece que ellos lo tienen como incultivo aquí. Ah. Vedaura, dice aquí. Verdura. Ah, verdura. Es que no estoy viendo bien, amigo. Miren, miren, amigo. Vamos a entrar por aquí. A ver qué es lo que hay por aquí. Estamos mirando aquí. Esto como que hay un negocio, yo creo, también, Atanael. Porque hay muchos sitios para sentarse. Mira, sí. Eso tiene que ser. Vamos a seguir. Vengan, amigo. Vengan, vengan. Ah, que hay muchos palos de Brasil aquí, dice Atanael. Miren, amigo. Ahí están los palos de Brasil. Miren ahí, lo pueden observar. Aquí hay mucha variedad de plantas. Bromelias, bromelias, bromelias. Miren esos rinconcitos, así. Ahí están. Está bonito, miren. Alrededor de ese árbol, diferentes tipos de plantas. Muy bonitos que se ven. Vamos a ver aquí el hebrón, dice aquí. Vamos a ver. ¿Qué nos trae el hebrón? Aquí parece que están bien acumuladas las plantas. ¡Wow! Miren ahí cómo están las lenguas de suegra. Ustedes pueden ir observando. ¿Cuál será esta, amigo? Aquí como que cualquiera se pierde, amigo. El hebrón. Uy, ¿qué será esto aquí, el hebrón? Este nombre. Vamos a entrar para acá. Vengan para que ustedes disfruten. Vean tantas plantas. Yo creo que ustedes se van a volver locos y locas. Así como estoy yo diciendo. Por Dios mío, ¿qué es lo que es esto? Aquí no hay nadie aquí adentro, en el hebrón, amigo. Miren, 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 miren. ¡Wow! ¡Qué preciosura! Esas plantas son tan comunes. Yo la doña Marta la tiene en su casa. No sé realmente el nombre de ella. Pero hay muchas de estas. Ya la pueden observar. Miren, miren, para allá de hojas anchas. Como no sé si, como filodendros serán. Parecen filodendros toda esta zona. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué lindo se ve eso ahí, Natanael! Mira, encima de ese estante, como en madera. Diferente tipo de plantas. Ahí vayan observando. Ahí hay de todo tipo. Tipo cinta, crotos, bromelias. El hechos, sí, el hecho. Catus. Ahí está, Natanael, también aquí hay anturios. Miren ese ahí, anturio. Ahí está. Diferente tipo de variedad de plantas. Ok. Mira cuánto helecho de este lado, Natanael. Ahí hay mucho helecho. Y variedad de helecho. Ahí lo pueden ver. En esa zona ahí. Aquí también. Tenemos también muchos palos de Brasil hay aquí. Mucho, mucho. Miren, amigos, miren. Muchos palos de Brasil. Bastante. Mucho, mucho, mucho palos de Brasil. Miren, miren, miren. Miren cómo se ve eso. ¡Wow! Aquí ni esta planta no me quiere dejar pasar. Me atrapó aquí. ¡Wow! Miren, miren, miren qué belleza. Miren qué hoja. Qué precioso. Qué primón. Yo no voy a seguir para allá. Ya ustedes pueden ver cuánto tipo de plantas tienen ahí. Eso está hermoso. Miren, miren, miren. Miren. ¡Wow! Y mira qué maceta, Natanael. Allá adentro. Miren cómo se ven esas hojas ahí. Eso está precioso. Miren ahí, amigos. Esa no se ve tan grande, esa maceta. Pero es bastante grande. Natanael quiere seguir. Mirando como que eso le inspira a cualquiera a seguir entrando y mirando. Ahí en las variedades. Ahí en las variedades. Mira, hay una aglaonema. Ahí está. Ahí hay dos aglaonema. Ese está bonito. De esa tiene doña Marta. De esa está preciosa. La que está al lado también, doña Marta, tiene esa aglaonema. Ahí están. Mira otra aglaonema aquí, escondidita. Natanael, mira, aquí hay dos. Dos. Ahí hay dos. Dos macetas con aglaonema. Miren, ahí está. Vamos a seguir. Vamos a salir de aquí. Aquí no hay nadie, amigos. Estamos solitos, Natanael y yo. En esta junglita. Yo siempre le pongo nombre a los lugares. Junglita. Y se llama El Vivero del Edén. Miren, esa. Ese miau. 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 El hebrón. Vamos a seguir. Mira el gatito. Miau. 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 Para los que puedan darse un viajecito para este lugar de Punta Cana, aquí yo me sorprendí. Ellos tienen, parece que venta de comida. Y aquí hay, dice guarniciones. Ahí está pescado frito. Por eso fue que yo vi tanto asiento y decía, ¿por qué es lo que hay aquí? Filete dorado, al coco, arroz blanco, moro de habichuela. Ya ustedes saben, los que estén cerca o estén aquí en este vivero, pueden saber que usted también puede encontrar comida. Ahí está el arroz de cebolla, papas salteadas, y así se va. Y hay otro tipo de, aquí está el menú de este lado, rabo de vaca, cocido, pollo guisado, res guisada, bistec encebollado, cerdo al carbón, pollo al carbón, etcétera, 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 amigos. Miren el negocio, en el local ahí venden también bebidas, jugos, refrescos y helado. Así que ya ustedes saben, este vivero está completo. Vamos a observar este lugar. Miren aquí de esa de Doña Marta tiene. Eso está, ya ustedes saben, amigos. Aquí hay más plantas, más plantitas en reproducción. Ahí ustedes pueden ver. Miren que ahí está una área como también de reproducción. Allá al fondo, miren, como está. Toda esa es la zona de reproducción. Aquí está, la podemos ver. No nos dijeron que no nos podíamos entrar, pero a Doña Marta le gusta tocar. Miren aquí esa tierra, como yo le decía ahorita, que ellos tienen tierra negra. Pero esa tierra negra, miren cómo la ligan ahí, con el acerrín. Parece que la dejan por un tiempo y ella se va secando. Ahí está, todas tienen acerrín, todas. Hasta las plantitas que están ya, que se ven, tienen acerrín. Miren aquí, amigos, miren. Este es el sustrato como de fibra de coco. Aquí está, Natalia, mira. Ay, amigos, miren aquí, la fibra de coco. Ay, a Doña Marta le gustaría eso. Amigos, para la bromelia, para cualquier tipo de planta que usted quiera, especialmente bromelia. Los santurios, para las orquídeas. Miren ahí, 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 ahí. Eso está ahí, bello. Yo me imagino, a mí me gustaría un saquito así de eso. Amora, ¿cómo venden los sacos? ¿De eso no sabe? Ok. A mí lípico los sacos. Sí, está bien, gracias. Miren ya, aquí los pinos, que yo les había dicho anteriormente, que había unos pinos más grandes. Miren ahí cómo está eso, lleno de los pinitos o pinos, porque ya están, ¿verdad?, más grandecitos. Ahí está, si usted, como le decía anteriormente, tiene en su casa un pinito, decórelo. Miren, aquí están todos los más grandes. Miren, ahí están. Y aquí también, allí había de esta planta, de la, como yo digo, la ficus. Ellas quizás tienen otro nombre, pero no recuerdo ahora mismo. Esta está bien bonita, aunque está ahí, como que el sol, ustedes saben, cuando el sol le da directo, la maltrata a las plantas. Pero hay unas cuantas ahí, ya ustedes la pueden notar. ¡Guau! ¡Qué maceta, amigos! Miren, guau. Mira eso, nada, el que maceta. Eso no lo puede mover nadie ahí. Así que, amigos, hemos terminado este recorrido por este lugar. Miren, allí también hay una área de recreación para los niños, hay columpios, no sé, están como arreglando. Hay un ejemplo, como le decía, un centro de comida, venta de ropas, aquí hay de todo. Así que, usted puede visitar en Punta Cana, a este lugar que se llama el vivero del Edén, y darse una vueltecita por aquí y ver qué tal. Así que, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y nos vemos próximamente. Bye. A César Río 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 Río. A Massimiliana del Carmen y a Alida. Seguimos saludando a Vilmaria Ruiz, a Carmen Pereira, a Eliet Fonseca y a Gladys Baudier. También saludamos a Aurora Poleo, a Margarita Marte, a Durán Artista Visuar y a Josefa Pérez Romero. Por último, saludamos a Mary Milian, a Ana Isabel Sánchez y a Plantas, Pájaros y Gallinas. Ahora queremos saludar a los tres comentarios destacados y son para Elsa Marte Burgos, y dice así, Doña Marta, ¿cómo está? Dios la bendiga, a mí me encantan sus videos. No sabe lo bien que me siento viendo sus videos, usted transmite paz y alegría, alegría. Como dice usted, Dios me la bendiga siempre. Saludamos a Patricia García y dice, cuando veo sus videos, quiero salir a ver mis hermosas plantas. Y Olga Silva dice, alegría, alegría, deseo contagiarme de tu entusiasmo. Te cuento que ya tengo más plantitas gracias a tus videos. Respetuoso abrazo para ti y los tuyos. Recuerden que si desean ser saludados en el próximo video, deben estar entre los 20 primeros que comenten este video. Además, estaremos seleccionando los tres comentarios más lindos como comentario destacado de la semana. Bendiciones y abrazo para cada uno de ustedes. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. También puedes mirar otro de nuestros videos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Gracias.